Cristianos venid, de bultos llegad, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, con la cuenta del santo rosario te ofrezco a diario, corona de amor, y al ceñirte María a tus sienes, espero los bienes de tu bendición. Cristianos venid, de bultos llegad, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal. El rosario es escala divina, por donde camina el alma, su Dios. Con tal rezo a María obsequiamos, por su mano iremos, de Jesús en vos. Cristianos venid, de bultos llegad, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, el cristiano devoto que ansía, hallar en María, gracia y protección. El rosario le reza constantemente, y allá al instante, feliz bendición. Cristianos venid, de bultos llegad, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal, a rezar el rosario a María, solas de alegría, de triste mortal. ¡Gracias! Y el rosario a María, Gracias.